Virgencita de Guadalupe La Virgen de Guadalupe desde lo alto bendice el valle La Virgen de Guadalupe desde lo alto bendice el valle Virgencita norteña que cuidas mi humilde hogar Dile a la que es mi dueña que nunca la de olvidar Dile a la que es mi dueña que nunca la de olvidar Ya voy subiendo la cuesta del cerro de la Virgen Ya voy subiendo la cuesta del cerro de la Virgen Desde la cumbre de Ibizo el bello valle norteño El pueblo de Guadalupe con sus mujeres de ensueño Venimos peregrinando buscando tu bendición Venimos peregrinando buscando tu bendición Prepárame un humita cholita mientras cosecho el arroz Luego me das un claro mamita para brindar con mi amor Oh Virgen de Guadalupe te venimos a adorar Desde Tanná hasta Motupe de Lima y de más allá Oh Virgen de Guadalupe te venimos a adorar Desde Tanná hasta Motupe de Lima y de más allá Porque ya la tierra es nuestra y eres patrona de este lugar